Sí, bueno, lo que hemos... durante el transcurso de la semana hemos tomado conocimiento de un hecho de robo en un sector de la zona norte de esta localidad donde habrían sustraído un televisor de un domicilio donde, bueno, los propietarios se habrían ausentado horas del domicilio y al regresar dan con... que autores ignorados le habrían sustraído un televisor. Se está trabajando en ello, se está observando cámaras del sector a efectos de poder establecer la autoría del hecho. ¿Esto ocurrió el fin de semana puntualmente? ¿Está el día de hoy? ¿No hay ningún tipo de información? Sí, eso ha ocurrido en el transcurso del fin de semana y hasta el momento se está trabajando en virtud de establecer los posibles autores o el posible autor para poder realizar allanamientos y, bueno, en procura de ubicar los elementos sustraídos. ¿Algún otro hecho? No, no se han registrado hechos de relevancia durante la semana. Más que la sustracción de una garrafa y el hecho que acabo de mencionar. Bien. ¿En cuanto a robos de bicicleta? No, lo que ha sido en el transcurso de la semana no hemos tenido sustracción de bicicletas. Sí se está trabajando en conjunto con departamentales aledañas donde se tiene conocimiento de, bueno, de la sustracción de bicicletas en esos lugares y se está trabajando a efectos de verificar si no son los mismos autores o si tienen relación los hechos. Bien. ¿Se vienen realizando allanamientos? Sí, se han efectuado una serie de allanamientos durante la semana en virtud de hechos de violencia familiar y hechos contra la propiedad, de los cuales ha arrojado resultados positivos por el secuestro de elementos relacionados a las investigaciones. Se trabaja en conjunto con personal de LERIC. ¿Puntualmente el fin de semana hubo algún hecho? Sí, en el transcurso del fin de semana tuvimos una situación sábado a la noche donde el personal de LERIC procede al secuestro de una motocicleta por una infracción al código de falta municipal. Esa situación derivó en un altercado ahí entre el dueño de la motocicleta y personal de LERIC donde el dueño se retira con el motovehículo por lo cual, bueno, en virtud a las circunstancias se consultó con fiscalía y se ordenó el allanamiento para el secuestro de dicha motocicleta y, bueno, se continúan diligenciando los trámites a efectos de dar fin a las actuaciones. Durante el fin de semana se realizó aquí frente a la comisaría en Plaza General Paz puntualmente un evento en donde, bueno, hubo mucho público. Sí, hemos tenido este fin de semana efectivamente bastante movimiento en la zona céntrica de la ciudad por lo cual se ha estado trabajando en conjunto con personal de LERIC para controlar lo que es tránsito y el movimiento de la gente. Resultando todo con total normalidad se desarrolló bastante bien el evento no tuvimos altercados ni situaciones de relevancia que tenga que intervenir la policía. ¿Las noches nocturnas de Villa del Rosario? Bueno, también se incrementa un poco el movimiento nocturno en virtud de que ha abierto otro resto bar en esta ciudad, lo que es Santas y, bueno, abre Roma también en la zona de Costanera por lo cual también se incrementa en las noches con personal municipal la cantidad de gente para los controles de tránsito y las personas que salen al finalizar estos eventos. Se está trabajando, no hemos tenido altercados o situaciones de relevancia. Hasta el momento se viene desarrollando con bastante normalidad. Hablamos de vacunación y sabemos que el personal policial también lo realizó. Sí, efectivamente, lo que fue la semana pasada se terminó la vacunación para el personal policial lo que fue esta departamental no es el 100% pero casi la totalidad del personal se vacunó en el Hospital San Vicente de Pau. ¿Y actualmente hay personal aislado en nuestra comisaría? No, tuvimos hace una semana y media o dos semanas sí personal de esta dependencia como el suscripto que estuvo aislado por COVID positivo pero no hemos tenido situaciones de extrema cantidad de personal no, pues está haciendo un trabajo con el tema de licencias y las oficinas para que no todo el personal esté junto y no se pueda contagiar así que hasta el momento no se ha ocasionado una situación de bajas que preocupe a lo que es el trabajo de la policía.